Hola, bienvenidos a Cuaderno Reciclado. Yo me llamo Marifer y el día de hoy les voy a hablar de Noticias del Imperio, del escritor mexicano Fernando del Paso. Este libro, de hecho, yo lo leí hace un año y fue con este libro que empecé mi blog, CuadernoReciclado.com. Así que ahora, como a manera de celebrar el primer aniversario del blog, quise hacer esta reseña también aquí en BookTube porque busqué y no vi muchas reseñas de este libro y creo que vale mucho la pena. Este libro principalmente es una novela histórica, pero probablemente como ninguna que hayan leído antes y seguramente una de las mejores. Se desarrolla durante lo que se conoce como el segundo imperio mexicano, que duró entre 1863 y 1867, en el cual el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo gobernó como emperador de México. Para leer esta novela considero que sí es necesario conocer la historia. Si son mexicanos, probablemente sí la conocen. Y si no, pues no sé qué tan familiarizados estén con este periodo. Entonces, ahorita voy a dar un pequeño contexto histórico de lo que pasó en esta época. Pero si por alguna razón se quieren saltar esta parte porque ya la conocen o no quieren escucharla porque esto que voy a mencionar es solamente la historia, se pueden saltar a la siguiente parte que ya hablo del libro. Voy a intentar ser lo más concisa posible, pero sí, de verdad que pasaron muchas cosas en este periodo y hay muchos personajes involucrados. Pero bueno, México se independizó en 1821. Las siguientes cuatro décadas fue un caos de cambios de gobierno y conflictos externos e internos. Uno de esos conflictos es la Guerra de Reforma, que fue un conflicto interno entre liberales y conservadores que al final ganaron los liberales. Al término de esa guerra, en 1861, el presidente de México era Benito Juárez. Y como el país acaba de salir de una guerra y había mucha inestabilidad económica, decide suspender las deudas, la deuda externa del país. Entonces, Gran Bretaña, España y Francia protestan por esto y mandan tropas a México a manera de presionar a que el gobierno pague esa deuda. Se termina llegando un acuerdo con Gran Bretaña y España que retiran sus tropas, pero Francia decide utilizarlo como excusa para atacar a México con el objetivo de expandir su imperio y quitarle poderío a Estados Unidos. Y bueno, también ahora voy a explicar un poquito qué era lo que estaba pasando en Francia en ese momento. En Francia estaba como emperador Napoleón III, el que es el sobrino del Napoleón más famoso, Napoleón Bonaparte. Y bueno, él quería expandir su imperio, entonces por eso decidí atacar a México. Pero también, como comenté anteriormente, quería estar cerca de Estados Unidos porque en Estados Unidos estaba ocurriendo la guerra civil o guerra de secesión. Y creo que parte del plan era apoyar a los confederados para que Estados Unidos quedara dividido. Entonces, bueno, deciden atacar y ahí es cuando sucede la famosa batalla del 5 de mayo. Pero bueno, finalmente logran llegar hasta la Ciudad de México. Mientras estaba pasando todo eso, un grupo de conservadores mexicanos viaja a Europa porque ellos, decepcionados de haber perdido la guerra de reforma, estaban buscando regresar a un gobierno monárquico y querían que el emperador fuera conservador y católico. Entonces, van y pues como que lo hablan con Napoleón y ahí deciden ofrecerle la corona al archiduque Maximiliano de Habsburgo. Él era el hermano menor del emperador Francisco José de Austria, casado con la emperatriz Sisi, que también es un personaje histórico muy conocido. Y bueno, y él, Maximiliano, estaba casado con Carlota de Bélgica. En un inicio, él duda en aceptar porque pide alguna prueba de que en realidad sea lo que quiere la mayoría en México. Y bueno, pues ahí falsifican algo y al final termina aceptando. Cuando Maximiliano y Carlota llegan a México, hay un gran recibimiento porque, bueno, llegan a la zona que estaba ocupada por las tropas francesas. Pero la realidad es que la mayor parte del país estaba en su contra, los veía como invasores. Y muy rápidamente fueron perdiendo el apoyo también de los conservadores. Y esto fue porque Maximiliano y Carlota, los dos, aunque eran católicos, eran bastante liberales y pues no les cayó muy bien a la iglesia ni a los conservadores. De hecho, en el corto tiempo que estuvieron, hicieron varias obras públicas, implementaron mandatos para reducir la jornada laboral, para prohibir el castigo corporal. Se acercaron a los pueblos indígenas, promovieron la libertad de culto. En fin, varias cosas que no les agarraron a los conservadores. Entonces, por una parte, los liberales los veían como invasores y los conservadores los veían como traidores. Mientras esto está pasando, termina la guerra de secesión en Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos decide reconocer como presidente legítimo a Benito Juárez. Así que desconoce el imperio y de hecho amenaza con intervenir militarmente. Y en Europa, Napoleón III también estaba enfrentando sus propios problemas, perdiendo poder ante lo que era Prusia en esa época. Así que, pues, a consecuencia del costo de la guerra y la amenaza de Estados Unidos, decide retirar todas las tropas de México. Y bueno, para esto, la batalla entre tropas francesas y las fuerzas republicanas que apoyaban a Benito Juárez se siguió dando en todo este periodo. Pero claro que al retirarse de las tropas francesas, fueron avanzando las fuerzas republicanas. Y bueno, Carlota viaja a Europa, primero a ver a Napoleón III y literalmente rogarle que les diera apoyo. Pero se lo niega, va con el Papa también. Pero como no le había parecido las decisiones que había tomado Maximiliano en México, tampoco la apoya. Entonces, la historia termina con que Maximiliano es capturado junto con sus generales, Miramón y Mejía. Es juzgado y es condenado a muerte. Y un dato curioso es que, por ejemplo, el escritor Víctor Hugo le mandó una carta personalmente a Benito Juárez, pidiéndole el perdón para Maximiliano, pidiéndole clemencia, que no lo matara, simplemente lo expulsara del país. Él, que fue uno de los grandes opositores de Napoleón III, pero que le decía que Maximiliano no había sido más que un chivo expiatorio. Pero, pues, finalmente no sucede eso. Maximiliano, junto con sus generales Miramón y Mejía, son juzilados en Querétaro. Y Carlota permanece en Europa. Se va, no recuerdo, se va creo que primero a otro lugar, pero termina sus días en un castillo en Bélgica, prácticamente encerrada. Y también porque, pues, termina perdiendo la razón. Entonces, este es el periodo que Del Paso representa en esta novela. Pero lo que la hace especial es la manera en que decide construir esta novela histórica. Primero, esta novela tiene como dos líneas del tiempo que se van intercalando. Una es Carlota estando en el castillo de Bélgica, que creo que se llama Castillo de Bouchot, ya vieja, recordando toda su historia. Y lo hace a manera de monólogos. Todo el capítulo es un monólogo de Carlota hablando sobre todo lo que pasó. Y la otra línea del tiempo sí es lineal de alguna manera. Y lo interesante es que cada capítulo es una sorpresa. Un capítulo podrá ser un diálogo, tal vez entre personajes reales. Otro podrá ser una escena con personajes ficticios del pueblo. Otro es una carta. Y ya más hacia el final del libro casi se vuelven como ensayos históricos. Y hasta reflexiones sobre esta historia, sobre este periodo. Pero también sobre la historia en general. Entonces, así se va intercalando. Un capítulo que es un monólogo de Carlota y un capítulo de ver cómo la historia avanza a través de diferentes perspectivas. Y contado con estilos narrativos súper diferentes. A lo largo del libro van a encontrar infinidad de datos históricos. Este libro se nota que estuvo exhaustivamente investigado antes de escribirse. Que claro que cubre historia de México, historia de Francia, pero también historia de Europa e historia del mundo en general casi. Es realmente impresionante todo el conocimiento que del paso plasma en este libro. Y es uno de esos libros que te hace querer ir a estudiar a qué se refiere, ¿no? Porque también hay referencias históricas que a lo mejor se te van a pasar de largo. O sea, yo sé que hubo muchos nombres que no conocía a menos que fuera a investigar de quién estaba hablando. Esto que estoy comentando de que es mucha historia, estilos súper diferentes de un capítulo a otro. Sé que pudiera sonar desalentador porque sí, no es un libro fácil de leer. Y no es el más difícil de leer, pero sí siento que es uno de esos libros que hay que llevárselo despacio. Porque es mucha información y también porque tienes que estar muy al pendiente de los cambios de estilo que comenté que hay entre capítulos. Pero de verdad que todo el tiempo que inviertan en este libro vale la pena y va a ser recompensado. También porque principalmente del paso es un gran narrador. Las escenas que describe pueden ser muy conmovedoras, desgarradoras, incluso sobre todo los monólogos de Carlota son impresionantes. Describe también eventos brutales como el sitio de Puebla. Y sobre todo puedes ver cuánta compasión siente por todos los personajes. Y claro que el personaje principal es Carlota, pero siento que hace lo mismo por todos los personajes. Porque se puede decir que al final la historia terminó bien para México. Porque se quitó este intento de monarquía, pero terminó muy mal para Maximiliano y Carlota. Y sí es inevitable sentir esa compasión al ver cómo prácticamente se los llevaron engañados y después fueron abandonados a su suerte. En el libro de hecho comenta una frase que dijo Octavio Paz sobre este periodo. Y fue que se trató de un intento de solución anacrónica al periodo después de la independencia. Y sí, fue realmente eso. Había mucho caos, pero el orden que quisieron implementar los conservadores ya no aplicaba para la época. Pero tampoco todo es tragedia. Del Paso también es un escritor muy ingenioso, muy carismático. Entonces le agrega ciertos toques de humor. Esta fue la tercera novela publicada por Del Paso de un total de cuatro. Y he escuchado que es la más accesible de todas. Así que Del Paso no es un autor muy fácil de leer. Pero como dije anteriormente, vale totalmente la pena. De hecho, ahora que estuve releyendo mis notas para preparar esta reseña, me dieron muchísimas ganas de volver a leerlo. Y creo que es un libro que se disfruta más la segunda vez que lo lees. Porque ya sabes más o menos, ya que sabes qué tan exigente es. Pero de hecho me gustaría leer su obra en forma cronológica. Empezando por su primera novela que fue José Trigo. Que fue publicada en 1966. Y tiene que ver con dos eventos históricos en México. La huelga ferrocarrilera del 59 y la guerra cristera. Y su segunda novela que se llama Palimuro de México. Y esta se publicó en el 77. Y tiene que ver con la masacre de Tlatelolco. El tercero que es Noticias del Imperio y se publicó en 1987. Y el cuarto que es Linda 67, Historia de un Crimen. Que es como novela policiaca. Y se publicó en el 96. Sobra decir que recomiendo muchísimo este libro. De verdad creo que debe estar en el top de novelas históricas en existencia. Y que es un imprescindible, por lo menos en literatura mexicana. Por favor déjenme en los comentarios si ya leyeron Noticias del Imperio. Y si les gustó o no. O si planean leerlo. Y también si han leído otras de las obras de Fernando del Paso. Cuéntenme que les parecieron. Y bueno pues muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo. Bye.